Novia de Champions, my friend. Noche ochentera. Toda la noche entera. Hay una cola quetera. Pero, ven con quien quieras. Noche ochentera. Toda la noche entera. Córreme la cadera. Que, bailamos la lenta tú y yo la noche entera, eh, eh. Como una noche ochentera, eh, eh. La, la, la noche entera, era, eh, como una noche entera, era, 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 era Lo haremos como en Las Vegas, lo que pasa aquí, aquí se queda La policía en la puerta, pero nadie nos va a frenar No, díselo, que esta fiesta no acabó Dame vos, bien de ron Y salimos al balcón a gritar Que la vida es pa' disfrutar Que nos sobran ganas de amar La noche entera, la noche entera, hay una cuerda que entera, pero vengo que quieras La noche entera, la noche entera, cógeme en la cadera, que bailamos la lenta tu y yo A un lado y al otro, y aquí vamos a Olga Carmona desde aquí Y mandarle todo el apoyo, todo el ánimo a la familia de la, bueno, la autora del tanto que nos dio la victoria en la Copa del Mundo Falleció su padre en la madrugada del sábado, ha querido estar presente en esta celebración Porque es algo que su padre hubiera querido Y seguramente va a recibir el apoyo de la multitud de aficionados que están ahí esperándola En el puente del rey, a ella y sobre todo, bueno, a todas, ¿no? El resto de compañeras, de jugadoras que han llevado hasta lo más alto a este país en fútbol Lo conseguimos en 2010 con la categoría masculina y con parte estrella la categoría femenina Sí, y una Olga que ayer nos dejaban helados con esa noticia del fallecimiento de su padre Desde aquí mandarle todo mi cariño a la familia y a ella personalmente, que le tengo mucho aprecio Y que se ha marcado un mundial increíble, ¿no? Le dio a España el pase a la final marcando ese gol Le dio a España su primera estrella Y no solo ella, es que Irene Paredes, Ona Valle, Laia Codina, sobre todo Tere Avellera Que para mí ha sido, para mí sin duda ha sido ¡Misas Rodríguez! ¡Nos vamos con la Expreso de Milagros al barrio de Carabanchel! Tres mundiales a sus espaldas Centenaria en Nueva Zelanda Un auténtico referente del fútbol femenino español Como Madrid en México se piensa mucho en Tidorsal número 10 Jenny Hermoso La goleadora, la atacante zaragozana de la selección española La doble veces MVP en el campeonato del mundo dorsal Número 18 Salma Parayuelos La ciudad califal con la selección absoluta Dorsal número 23 Catacol Iván Andrés Dorsal número 19 Olga Carmona Seleccionador nacional Jorge Vila Acompañado del cuerpo técnico de la selección española ¡Gracias! 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 ¿Dónde estamos? ¿Quién te frega? ¿Será porque te amo? ¿Quién te frega? ¡Orga! 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 Toda España sabe que subió una estrella al cielo y habéis volado muy altas vosotros para rescatar otra. Ha sido un fin de semana, un domingo de sensaciones encontradas y que las aficionados querían agradecerte y ofrecer todo su apoyo. Le ofrecemos un abrazo enorme de 48 millones de corazones. Así que ante ellos, Olga, el micrófono es tuyo. Bueno, buenas noches a todos. ¡Orga! 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 que ayer fue un día de muchas emociones, por momentos fue el mejor día de mi vida y bueno, luego se convirtió en el peor. Realmente estoy muy emocionada de poder brindaros esta alegría a todo el país y bueno, aquí tenéis la estrella que tanto queríais y bueno, no solo la que llevamos ahora en el pecho, sino todas las que están en el cielo y que nos han acompañado. Me siento súper orgullosa de que toda España esté aquí, de que estéis disfrutando con todos nosotros porque esto de verdad es tanto nuestro como vuestro, pero tengo que decir que soy española hasta la médula, pero es que ¡Viva Madrid! ¡Viva los madrileños porque somos los mejores! No te vayas, no te vayas, Jenny. Vamos a ver. Tenías un sueño en el mundo del fútbol, ¿no? Sí. ¿Cuál era? Este, este, bueno, este mejor. Pero tienes otros sueños, ¿no? Me imagino. Por ejemplo, en el mundo del arte, de la interpretación, de la música. Ser cantante quiere decir, no. Más que ser cantante... Es que yo venía aquí por todos vosotros y porque estaba Camela, pero no sé dónde está el amigo. Pues dicho y hecho, Jenny. Habrá que cantar con Camela, por favor, Dion y Ángeles. ¡No $10,000! Ya no puedo sentirla a mi lado Ni su cuerpo ya podré tocar Ella ya no está Ella ya no está Siempre que me acuerdo yo de ella Mis ojos se empiezan a inundar De lágrimas de amor De lágrimas de amor ¡Campeona! Sueño contigo Que me has dado Sin tu cariño No me habría enamorado Sueño contigo Que me has dado Y es que te quiero Y tú me estás olvidando Sueño contigo Que me has dado Sin tu cariño No me habría enamorado Sueño contigo Que me has dado Y es que te quiero Que tú me estás olvidando Si a mi corazón yo le pregunto Seguro que me responderá Solo quiero amar Solo quiero amar Ella ya se marchó de mi lado Y un recuerdo solo me dejó Y una espina clavada en mi corazón Y una espina clavada Sueño contigo Que me has dado Sin tu cariño No me habría enamorado Sueño contigo Que me has dado Y es que te quiero Y tú me estás olvidando Sueño contigo Que me has dado Sin tu cariño No me habría enamorado Sueño contigo Que me has dado Y es que te quiero Y tú me estás olvidando Y aunque te sigo queriendo Y tú no haces caso Y todos mis intentos Son un fracaso Sueño contigo Sueño contigo Que me has dado Sin tu cariño No me habría enamorado Sueño contigo Que me has dado Y es que te quiero Y tú me estás olvidando Sueño contigo Que me has dado Sin tu cariño No me habría enamorado Sueño contigo Que me has dado Y es que te quiero Y tú me estás olvidando Sueño contigo Que me has dado Sin tu cariño No me habría enamorado Sueño contigo Que me has dado Y es que te quiero Y tú me estás olvidando Has dicho lo del bólido Y de aquí voy a Voy a desvelar Un gran secreto Que tengo Y es hacer Un Ferrari Así que necesito silencio Que salga la protagonista Pero sale yo creo Si le damos el pie Pero todas Todas Cata Todas Dale Yo digo Fargo Me encanta Otra vez Otra vez Buenas noches La luz y el sudor en la frente Un grito que puedo sentir en la piel Hoy noto el suelo diferente Hoy noto que piso más fuerte que ayer Ahora oigo mi nombre flotando en el cielo Son tantas las voces que siento que entido Queda mi rogando en esta sensación Que estaré silencio a pasar a la nación Donde había silencio a escuchar la voz Y no existen caminos y vamos sin ti Que cuando nos unimos podemos cumplir Lo que uno había soñado Ahora lo hemos logrado Excribimos la historia que está por venir Y no existe el camino si vamos sin ti Que cuando nos unimos podemos cumplir Lo que uno había soñado Ahora lo hemos logrado Escribimos la historia que está por venir No puede parar nuestra fuerza Si unidos somos como a cuarzo Aunque mucha gente se queja Seguimos jugando y ganando Cumpliendo los sueños que un día dijeron Que sería imposible llegar a la hora Saliendo a la tele por llenar estadios Viendo el sonreír a mamá y a papá Yo no me muevo de aquí Si me quedo cerca de ti Y que yo no lo había soñado Que todo el mundo va de mí Y no existe el camino si vamos sin ti Que cuando nos unimos podemos cumplir Lo que uno había soñado Ahora lo hemos logrado Escribimos la historia que está por venir ¡Vamos! ¡Oh! ¡El teño de mi corazón! ¡La resignaciónfoundale! ¡La resignaciónете! ¡La resignación de nuestra voz! ¡Y no existe el camino si vamos sin ti! Que cuando nos unimos podemos cumplir Lo que un día había soñado Ahora lo hemos logrado Escribimos la historia que está por venir Tenido también Aitana Bonmatí, tampoco la hemos escuchado, pero es la mejor jugadora del Mundial. Sí, así lo ha dicho la FIFA, ¿no? El Mundial en sí. Yo creo que cualquier jugadora que votase diría FIFA. Y ahora, Misa se está haciendo un Pepe Reina. Vamos a escuchar. ¡Oe, oe, oe! ¡Campeonas, campeonas! ¡Oe, oe, oe! ¡Gracias, Madrid! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! ¡Nuestras campeonas! ¡Siguen luciendo la estrella! ¡Buenas noches!